1.29 minutos, si es que no se habla de otra cosa por la calle, si están pensando en comprar un coche seguro que están con esa preocupación dándole vueltas a esas medidas de restricción medioambiental de las que tanto se habla últimamente. Bueno, pues queremos resolver dudas, queremos ayudarles y por eso hoy hemos invitado al gerente de Opel Ferciauto en Colmenar Viejo para saber qué opciones hay y qué nos ofrece su marca. Juan Fernández, gerente de Ferciauto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Pues encantados de hablar además de esto que seguro que se han acercado muchísimas personas a preguntaros, ¿no? Porque es una duda que no sabemos muy bien qué va a pasar próximamente con esas medidas, ¿no? Totalmente, mira, yo creo que muchas veces incluso nosotros también nos surgen dudas, ¿no? Sobre qué va a pasar, sobre qué coches hay que comprar. El protocolo, me van a dejar entrar en la ciudad, ¿no? Así es, así es, el protocolo, qué combustible funciona, ahora las nuevas nomenclaturas de combustible, no sé si lo habéis visto. En fin, bueno, todo esto son cambios que nuestro sector está sufriendo, pues igual que todos los sectores. Al final, en cada casa, pues estamos cambiando y de alguna manera nos estamos adaptando a las nuevas modas, ¿no? Que van surgiendo. Bueno, pues nosotros queremos saber cómo se adapta Opel. ¿Qué opciones hay en cuanto a esas variaciones más, menos contaminantes? ¿Qué podemos encontrar en Opel? Bueno, Opel, como cualquier otro fabricante, lógicamente se está adecuando al mercado. En nuestro caso, además, pues tenemos diferentes opciones, por supuesto, motores que cumplen a día de hoy, tanto en gasolina como en diésel. Las normativas de anticontaminización más restrictivas, que en este caso son las normativas de anticontaminización Euro 6.2, para que lo sepáis. Y tenemos todos los motores adaptados a esta nueva normativa, ¿vale? Pero además, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes motores híbridos. En este caso, híbridos, pero que su otro, digamos que el otro combustible que hace que el motor funcione no es una batería, sino que es un motor o un fuel de GLP, de gas licuado del petróleo. O sea, que ya el híbrido no solamente se refiere a gasolina y eléctrico, sino que ahora puede ser gasolina, diésel o gas. Eso es, efectivamente. Al final, lo que quiere decir el híbrido es que, digamos, hay dos tipos de, digamos, propulsiones para un mismo motor. Y entonces, pues, por un lado, la propulsión se hace, en el caso del GLP, vía gasolina y también vía gas, que en este caso es gas licuado del petróleo, como te digo. Entonces, bueno, pues, la verdad que es muy interesante por varias razones. La primera, porque, como comprenderás, la facilidad que tiene de carga es exactamente la misma que con un motor de gasolina o con un depósito de gasolina. Vamos a nuestra estación de servicio. Aquí, en la zona, tenemos varias y podemos rellenar nuestro depósito de gas de la misma manera, con el mismo tiempo y con la misma sencillez, que si rellenásemos un depósito de gasolina o un depósito de diésel. Y con menos dinero, normalmente. Y con menos dinero, efectivamente, claro. Lo mismo en muchos aspectos, pero en uno importante, menos. No, no, totalmente, lo has clavado. De hecho, fíjate, el gas ahora mismo tiene un coste aproximado de la mitad de lo que tiene un litro. O sea, un litro de gas es aproximadamente la mitad en precio que un litro de diésel. Con lo cual, aunque el consumo sea, por así decirlo, equiparable al consumo de gasolina, en litros a los 100, pero si nos cuesta la mitad es como si consumiéramos la mitad. O sea, que por eso es muy económico también, muy beneficioso para los bolsillos. O sea, que eso siempre es importante, sobre todo. Es decir, que además de los motores tradicionales, gasolina, diésel, todo bajo normativa, tenemos este nuevo motor híbrido de gasolina o diésel junto a gas. Es una de las opciones. Es una de las opciones, efectivamente. Nosotros, además, esto lo montamos en dos modelos en concreto. En uno de nuestros modelos SUV, que hemos hablado alguna vez de ellos. Es, en este caso, en el Mocha. Y lo montamos también en un modelo urbano, que es principalmente para lo que está, yo creo que, muy pensado este tipo de motores, que es para el Corsa. Y que sabéis que es nuestro. Corsa es nuestro coche, pues, emblema, ¿no? Nuestro coche que ha sido por excelencia de toda la vida. Bueno, y además, me han chivado, y aquí atentos todos los oyentes, que estos días, me vas a decir en exclusiva, una súper oferta que no van a poder... Mira, que solo te lo había dicho a ti, ¿eh? Solo tienes que contar a todo el mundo. Y os lo tengo que contar a todo el mundo. Con el Opel Corsa, que a mí me encanta. O sea, me parece un modelo, como decías, muy urbano, muy juvenil, pero que también se ha adaptado a otros perfiles. El Opel Corsa, bueno, es que me han dicho que por 1,99 euros al día. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo puede ser esto? Pues fíjate, por lo que cuesta casi un café y un bollo. Y el autobús. Y el autobús. O sea, que es lo que tenemos que intentar buscar, una alternativa a la movilidad. Sí, bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos a disposición de nuestros clientes es que es un tipo de financiación que se llama Opel Flexible. Flexi Opel, mejor dicho, que lo que nos hace es poder, digamos, utilizar nuestro coche durante unos años, financiándolo en 3, 4 o 5 años. Y una vez que acabe este periodo, podemos devolverlo o podemos quedárnoslo. Va a tener un valor residual y, bueno, pues podemos decidir al finalizar ese periodo de financiación, ¿qué queremos hacer con nuestro coche? ¿Me lo quedo o busco lo nuevo? Exactamente. Por ejemplo, imagínate, oye, pues ahora mismo hemos aumentado la familia. Pues a lo mejor quiero un coche más grande. Claro. O me ha entrado la crisis de los 40 y quiero un deportivo. Pues ya está, pues me cojo un deportivo. Pues cambio. Entonces puedo o quedarme con el coche que tenía, ¿no? En este caso, un Opel, que es del que vamos a hablar ahora de esta oferta. O cambiar dentro de 5 años. Correcto. Y entonces, durante ese tiempo, lo que hemos querido es, pues, poner al servicio del ciudadano un vehículo. Además, en este caso en concreto, 12 unidades que tenemos en stock. Solamente 12. Cuidado. Bueno, ya 11, porque yo me pido uno. Venga, vale, pues nada, ya 11. Bueno, buscaremos uno más. Pero son muy poquitas y muy limitadas. Y lo que vamos a hacer es, con una oferta muy concreta, durante estos 3 días, toda la gente que nos reserva estos coches en estos 3 días, vamos a facilitarles el que se lo lleven, con solamente 2 euros al día. Entonces, pagan, el concepto es una entrada, 2 euros al día y un valor residual, que luego pueden decidir qué hacen con él. Así que, bueno, yo creo que está muy bien. Los días 18, 19 y 20. Es decir, jueves, viernes y sábado. Eso es. Que se acerquen a Ferci Auto, ¿no? Claro. Y se lo van a creer que sí, por menos de 2 euros. Bueno, 1,99 euros al día. Tenemos ese Opel Corsa, ya saben, en Ferci Auto, en el concesionario Opel, oficial de la zona norte de Madrid. Calle Madroño, número 4, de Colmenar Viejo. Opel Ferci Auto, su gerente, Juan Fernández, al que yo ya, pues eso, en rojo lo quiero. Bueno, pues nada, ya me lo apunto aquí, no te preocupes. Tengo una buena nota. Juan Fernández, muchísimas gracias por habernos visitado. Y nada, a todos los oyentes que se acerquen a preguntar, por lo menos, que seguro que se van a llevar muchas sorpresas. Calle Madroño, número 4, Opel Ferci Auto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sonia, como siempre. Adiós. En Halloween, los murciélagos se convierten en vampiros para alimentarse de la sangre de sus víctimas. Pero en Faunia, no. Nuestros murciélagos se ponen morados de melón, sandía, uvas y plátanos. Cuando el miedo se vuelve diversión, Halloween en Faunia. Del 20 de octubre al 4 de noviembre, desde 15,90 euros en faunia.es. Consulta horario de apertura. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un hipermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Sube la gasolina, la luz, ¿hasta cuándo vas a aguantar? Chime Decor te ha preparado toda una locura de precios. Calderas y estufas de biomasa, estufas y casete de pellets o leña. Te realizamos la obra necesaria para que aproveches tu instalación al máximo. 25 años nos avalan. Chime Decor. Precios de locura. Calle Torote 12.